El presidente Guillermo Lazo, de quien depende que la ley del aborto por violación entre en vigencia o regrese a la asamblea por un eventual veto parcial o total. Haré mi pronunciamiento a través de la facultad constitucional de los comentarios, sea un veto total o parcial de la ley. En ese momento usted conocerá la opinión oficial del presidente de la república. En la ley se establece que el embarazo en casos de violación podrá ser interrumpido hasta las 12 semanas de gestación y de manera excepcional hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. De esa manera el aborto ya queda legalizado en todas sus formas. Y dice, pero ¿cómo? Pues basta que diga a la mujer que ha sido violada, basta, porque no necesita de denuncia. Es la reacción del presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana, Luis Cabrera, sobre la ley del aborto, a la que calificó de inconstitucional. Comenzando por el derecho fundamental de la vida y que la constitución lo reconoce desde la concepción. El otro derecho que nos preocupa también es de la mujer, a su integridad física, psíquica, psicológica. Por ejemplo, al decir que no haya denuncia, el derecho a la objeción de conciencia, al obligar que todas las instituciones públicas y privadas tengan personas no objetoras de conciencia. Organizaciones internacionales que consideran la interrupción del embarazo como un derecho de las niñas violentadas sexualmente, pese a su desacuerdo por la temporalidad, creen que se trata de un avance en la legislación ecuatoriana. Que a nivel regional se debe reconocer y aplaudir como un derecho de las víctimas de violencia sexual. Desde este jueves corre el plazo de 30 días que tiene el presidente Lazo para pronunciarse sobre la ley del aborto por violación. Gracias.